A ver, ¿qué MMR tienes actualmente? No lo tengo ni idea, ¿de qué de él lo dices? Sí, claro ¿Oro 2 o así estoy? Estando en oro 2 tienes MMR de oro 2 Ah, no sé, no lo sé No, no puede ser O sea, tienes que tener el MMR por encima o por debajo Yo estoy en G4 en solo Q y tengo MMR de oro 2 O sea, tienes que tener el MMR por encima o por debajo No tengo ni idea Eh... A ver Déjame mirarte en un momento Martín, yo doy MMR Joder, tengo ahí Es que la peña es malísima Un panciana de carry, tío Es que además hemos perdido por eso, tío Estoy seguro, hemos perdido por el punto panciana de carry Porque en realidad ha reventado Pero le he dicho que no podía hacer nada Vale, me sale que tienes MMR de oro 1 ¿Pero habéis ganado o habéis perdido? Hemos perdido, por supuesto, hemos perdido A ver... Timo 11 11-13 ¿Quién es el pantheon? El pantheon ¿Hola? ¿Qué hace? Claro, pero claro, es que la peña se va feliz Porque claro, el Timo 11-13 He matado 11 personas, claro, pero como... No, dice, no, he muerto 13 veces y he fedeado un Caín que guanchotea a todo el mundo Eso no lo dice, ¿sabes? A ver... O sea, da igual que tú hagas... Es este pavo gamin Por las putas setas Pero has arruinado la partida, o sea... ¿Por qué no son...? ¿Qué has comido de esta gente? ¿Por qué no son main 1 línea? Vale, el supor es main supor El supor sí, ¿vale? ¿Pero por qué no son main 1 línea? O un campeón, me da igual No, 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 no No, 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 no es que la gente es gilipollas, tío No te puedes fiar de nadie Lo jugo una era... No, el juego era el Rammus luchó de locos, ¿eh? Sí, sí, solamente juega Sidi, Rammus... Pero estás spameando campeones Rammus luchó de locos El problema ha sido el Pantheon y el Timo El Timo no es main... El Pantheon era main 1 Estoy mirando el... Vale, nada Uff, qué duro Por favor, quiero mirar por ofesor ¿Te sabes lo del re-por, no? Si. Vale, perfecto. Si banean más de 3 personas, se ha tirado la partida. F. Pues menos mal, porque el genius era main genius. Que pasa que son los mismos. Si. En fin, me han puesto un puto garen mid, chaval, que no puedo hacer nada contra los congertu. El genius es main mid. Osea, main jean, perdón. Yo voy a hacer 68 partidas con jean. Espero que no se lo juegue de top, porque le voy a pegar un ban al jean. Osea, simplemente por... Por el OPGG, ¿vale? Porque no quiero que juegue un jean top. El support solo ha caído, ¿vale? Está bien. Ya, yo no sé qué hago jugando. Si jugase solo garen estaría en diamante por lo menos, sí. Está bien, eh. Osea, el Davey ha jugado con Twitch, tiene un win rate positivo. El support ha jugado con Yu, tiene un win rate positivo. El único que me preocupa es el top. Que como no se lleve un body, o un zen. Si. Osea, si... No se puede llevar otro campeón. Si, si, que me da igual que... Aunque me digas que tengan MMR positivo, me da igual. Es que no me fío. Que no me fío. Claro, no me fío. Voy a querer yo. Y punto. Es que si no, no ganamos. Es que es la única mentalidad que vale en este asco de juego, tío. Y es toxiquísima y no me gusta. Pero es que no te puedes pillar de nadie en esta puta mierda de juego, bro. Ya. Pfff. Uy. Irelia me dice encima, chaval. Que rico me la voy a comer. A Carly. ¿Quién va? ¿Qué es? Eh... Cuidado de Carly. Ay, pobrecita. Esperate que la... Que la... Que la luz no se me pone... 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 Es una perdida de tiempo. Es una perdida de tiempo, sentidia. Y le hice en jungle y le hice a juani support, me imagino. Bueno, y de ella también. Que asco. Que asco. Vale, bien. Un set bien. Ahora no tenemos nada de AP y tenemos una azul juani, ¿sabes? Set bien no. Lleva 4 partidas 0% de winrate. Me voy a poner en la puta skin de Carlyard. No entiendo a su equipo. Es que no lo entiendo. ¿Quién es el support? No sé, pero... Se juani. Se juani support. Se juani support. Se juani Queen será el de la top. El de la jungla. No puede que no. No. Joder, Akali. Stop, chaval. Me he puesto MR en... En runas. Me va a partir la cara. Me va a partir la cara que flipas. No. Me va a partir. Entonces tiene a tu nombre. No hay nada, tienen pegatinas. Patinas. Pegué el gol. ¿Tú echas Morph? Estás rarita, eh. Ese es el marquito de platita. Una Irelia, chaval. Ya ves que hinchada, full def. Aunque probablemente sí. Un, dos, tres... Un, dos, tres... Ponterín, vale. Vale, voy a poner un guard, digamos, agresivo. Nada, el ser no viene, dos en base. Pfff, ya está. Es que ya me está dando a ese guardia. No he daxetid. Ay, Dios mío. Vale, un letigazo a ese, Juani, y me muero. De momento. Ay. Twitch está arriba. A mí lo que me jode, tío, de la gente que cedea es que encima no reconozca que lo ha hecho mal, ¿sabes? O sea, en plan, si lo ha hecho mal no pasa nada, tío. Dices, tío, lo siento, yo tengo una mala partida. Eh, my bad. Y ya está. No pasa nada. No pasa nada. Gracias por el follow, faker del barrio. Vas a 0-5 y le pones a flamear y eres tonto. Ya, pero por eso se saca la táctica de hablas, no te escuchan. Y sueltas lo que sea por el chat. Ah, no, hacemos faking, vale. O sea, fake. Pues vale. Algo tienes que aburrirte para jugarte una puta Irelia. No salta de alerta, o sea, me salta que estás poniendo un mensaje en el cel. Como con un comando o algo así. Pobre Cicadas ya, Juani. Ah, F. Ah, me muero, tío. No, soy el Ignite. Soy gilipollas, bro. Bueno, tengo el Ignite para la siguiente. Yo estoy farmando de pena. Llevo 7 putos minions. Es así, ya sé Juani, no tienes las. Y tengo fan. Bueno, creo que ha sido worth it, más o menos. Bueno, no, porque he perdido toda la oleada y ella la tiene ahí, tío. Sí, pero Irelia lleva 6. 6. Ya. Tengo el Ignite, lo único que es eso es que tengo el Ignite, si nos volvemos a pegar. Ese es él, vale. Lo perdí. ¿Pero están cuando no mueran? Eh, Llew, por favor. Dale un... Sí, al dominio. Gracias. Llew. Mi super triunidad. Y ya sé a Juan y no sé dónde O sea ¿Qué te ha tirado el stun? Me ha tirado de todo Pero al menos que me ha reventado Me ha reventado con una espada larga Y yo con una espada larga Y te matan La poción de corrupción te la ha aplicado No sé de qué me hablas La poción de corrupción que lleva Irelia Ah ¿Es él? ¿Se muere? Nada, tío Puse a con guardia encima No lo ve, tío Me ha quedado uno contra uno Esto ha sido culpa del puto Inip Ahora me saca dos niveles No No, no, no Esto no es buena idea Esto no es buena idea Vale ¿Cómo es nivel 5? ¿Cómo coño es nivel 5? Yo creo que está Smurfing igual No me da el profesor como que sea Smurfing En todo caso es nuestro Twitch Porque ten en cuenta que es plata uno Y está jugando a nosotros Eso digo que es Smurfing Twitch sí Twitch sí, Twitch sí Pero Irelia no Ah, no, no Yo digo Twitch, eh No, vale ¿Por la doble kill que se acaba de hacer? No, sí, Twitch sí Twitch sí Twitch ahí en el profesor como que tiene un MMR bastante alto Así que a ver O sea que esté jugando con nosotros en plata Ese Smurf segurísimo ¿Me va a hacer full? ¿Se juega ahí? Armadura el chaval Ahí está Full puta armadura me voy a hacer No, 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 no Entra en equipo no te interesa, no Aunque sea de suplente de mid Ah, no sé También depende de Los horarios Los horarios actualmente no están planificados Sí, sobre todo lo de veras Y el tiempo y el compromiso que sea O sea, ahí se muere, tío Sí, sí, sí Pero es que se queda quieta Fuck Hele, chaval, ya veis Que yo comprendo que puede tener lag Pero tanto Sí que tenemos un buen combo tampoco Como tenemos Twitch Lulu Sí, sí Pero vamos a... Porque no me fío de ver que el chat vaya a hacer algo bien Uff, o sea Ha sido fácil Lo de los horarios no te lo puedo decir porque sería O sea, sería de mid pero de suplente De suplente de la actual Vale, te doy Y los horarios se van diciendo por el grupo de WhatsApp de vez en cuando En plan, podéis hasta ahora tal Dicen pues sí, pues no, etcétera Kaiser está, eh De super Nada Estaba Lee Sin, tío Estaba Lee Sin y se juega ni Ah, sí, vale Twitch, échame a mí la culpa de que no he puesto un ward Ya que tú ya te hayas muerto Ok Vale, no podemos hacer nada, tío O sea, no podemos hacer nada en esta partida O sea, me da la puta sensación de que es un pre-madre esta peña, tío Uno, dos, cinco, no Que los jugaban como si lo fueran Porque me cago en la puta O sea, yo tengo chance Si no está Irelia O sea, si Irelia no es parte de la caralla sola De por sí Está el, está la Lee Sin al lado Esos niveles siete, seis Esos niveles cinco todavía, tío Tenemos mejor teamfight que ellos Realmente Estoy trolleando, tío No sé por qué he vuelto a jugar el puto LOL, tío Pues lo bien que estoy jugando normales Porque cojones juego putas rank Hace un momento has dicho que querías llegar a Diamante No sé, era una puta trolleada también Es ese, te pueden ir A nadie me van a matar Hola Ven aquí, Dernan, que te un rato Lleva bastante mal la partida ¿Alguien se viene al lado oscuro? No Por preguntar Ahora no puedo ni farmear, tío Es que soy malísimo Es que soy malísimo Que no, hombre Que tampoco llevas tan mal farmeo Para el minuto que estamos O tres veces A un minuto ocho Bueno, a ver Tampoco llevan ellos tanto Esto se jone aquí Bueno, ha subido al seis Paso Es que el set va a cedear que va a 0-3 también Arthur, Demailo, gracias por el follow Cero chance, chavales FF al 15 Que no seas tan negativo, coño Que tampoco hace falta hacer FF Es que tengo un mal día Si Twitch y Lleva hacen bien al final Pero por qué se queda aquí No, tengo un mal día en lo personal Y no tiene nada que ver con el Lleva O sea que Pues entonces no, joder Aún siento Ah, si no puedo hacer nada No puedo fresear con Lleva y demás Por cierto, ¿cómo te quedaste con él? Sí, sí, claro que le dé la gana A mí no le venta ¿Qué es MG? Que para mí MG se me gusta en Twitter ¿Qué es MG? ¿Te divea? Oye, claro que me divea Teniendo yo ulti y gasto ulti y flash Y aún así me he diveado Y me ha matado Y el Twitch me ha dicho que iba a entrar Y se ha mirado No tengo unas ganas Es que no puedo Se me queda ahí detrás de torre Se me queda todo safe ¿Tengo unas ganas de desinstalar, chaval? Ah, se ha disuelto ese grupo Me parece que no vamos a jugar más con ellos Han enfadado ¿Tienes? Los que te he contado antes Que para hacer stream Y decir cosas del juego Han enfadado Y luego yo Pues mira Vete a tomar poco Eso no me ha dado, tío Es que no puedo hacer nada, tío Es que me divea Es que me divea tres veces seguidas, tío ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Pero por qué está tan hotel, eh, tío? Oye, uno cinco, tío Que no puedo hacer nada Pero que no puedo infarme el bajo torre ¿Me tengo que quedar en base? ¿Para qué no me dive? ¿Quieres quedarte contra la queen? ¿Me voy yo a medio contra la derecha? No, que va, que va A ver, soy a rango Algo podré hacer Por favor, tírame la ulti Vale Ahí igual era mejor tirar la ulti de Lulu Que la tuya, pero... No, no, pero a ver Yo-Yo no ha gastado su ulti Por eso Tiene que haberla gastado Porque es tuneadas, ¿sabes? Vale Al menos me llevo 4% Eso me refiero a ese, eh Es para Irelia No voy a salir de aquí Y no sé por qué cojones Me está puseando la línea ¿Por qué queda 3% de ahí? Le he pingado yo Porque está Lee sin el top Vale Pero como venga Irelia Estamos... DONE, eh Sí, sí, me voy a ir, o sea Tú también Porque como venga Irelia Nos come Y estoy tanqueando yo Sí, por lo de... Vale Estás muerto, ¿no? Sí Oce... nada Se han echado las dos Unos 6, tío Unos putos 6, tío Que me meta en problemas Quiero morir Ahora mismo Ojalá, ojalá Me implote el ordenador Ahora mismo Y a eso no tengo que seguir jugando ¿Quién teme una pequeña insurrección? Vale Me deja la torre de voz Sí, o sea Por el roll y demás Ahora por todo en general Te va a pasar No tengo el título aún Vale Vale Das de la queen Pero no me... No me arrobes el puto fan Te veo Muere ¿Ese tío que... Ah, vale Sí, está... A ver ¿Te dice a mí, por favor? No No puedo hacer nada O sea, bueno Se ha llevado A ver ¿Ese Twitch puede carrilar la partida? Pues el Twitch tiene que carrilar la partida Que va a ser de kills O sea Puede hacerlo realmente ¿Cómo va el set? ¿Y más con Lulu? 1-5 Lulu, yo creo que... Tiene que pasar de ti Y ir con él Porque hay gente que no sabe diferenciar un roll De lo que no es el roll y demás Y estoy cabrido por gilipollas No, porque tú tienes ulti Y Twitch tiene nada O sea, si se tira el día por Twitch Pues está en la vez Soy nivel 9, chaval Soy la mierda A ver que... Está yendo, no sé, tío Que está yendo a guardear Está yendo a guardear Y no estás Y no tú tampoco No, tú también, tío No dudas, ¿ves, no? Te baja Dizzy Reinará el caos Esta torre está más muerta No, un segundo, por Dios No 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 Ahí está Te he dicho que no Y te pegas, tío No. Vale, Twitch hace la triple. Gea de la Queen. Doble. La bacha se hará hasta el infinito, en serio. Vaya trolea de Miss y de Top, chaval. Lo único que te sirve hablar con las guiris es... Es que a ver, digo, ¿por qué no huyes, tío? Porque podríamos subir perfectamente. Tienes un CC, yo tengo un slow, eh. Es que no entiendo, o sea... La has tuneado encima, tío. La has tuneado y se ha seguido pegando. A ver, chaval. Ok, suerte hasta luego. Se juega Nibot. Y acá, ya que arriba. Se muere, se muere. Se muere, se muere. Ah, es que me voy a mover, me voy a mover. El siguiente. Los hundios solo son reales hasta que abres los ojos. No, no, no. Ya, ya. Vamos a poner el rotear. Me he matado a la... Yo, no. Ah, se hacen a todos, ¿no? Se ha flaseado a la Kali y el ser no tiene daño. Ha brillado en brief, bastante. Wow, me muero, me muero, me muero, me muero, me muero. A ver, es que Twitch tienes razón, podemos ganar bastante fácil. Solo tenemos que hacer teamfights de que la rata entre por detrás y de hecho de eche absolutamente todos recursos a la rata. Ya, pero es que nuestra teamfight deja bastante que desear. Yo creo que tenemos una teamfight de mierda porque yo no hago nada. Es que el set estoy seguro de que va a meter una ulti y no va a hacer nada. Antes se la tiraba allí, sí, arriba en top. Es que ya os pueden ir por la jungla, eh. Cuidado por aquí. Joder set, tío. Joder set, tío, qué malo eres, tío. Ulti 50. Tengo cuenta. Toma. Hada. Ya tengo oro. Puedo rachas chaval, que riquinas. A ver, está bien. Es que me he puesto a farmear todas las líneas tío. Es que me he puesto a farmear todas las líneas tío. Por favor, ya. A ver, está completamente de mierda. Al menos me he recuperado entrando en partida. Yo he matado a dos. He matado a uno, o sea, a la Kali creo y a la... de la Queen. Y a luego ya me... Si tres que vamos de pena. En los farmeos vamos de pena. Por favor, matadla. Por favor, a menos que me lleve resistencia. A ver, tío. ¿Por qué vienen por mí, tío? ¿Por qué me odias? A ver, tío. Ah, como ese te estás puto roto con el escudo ese de escoroso, tío. Estoy guiando. A ver. Dragon and 3. Buena. No, Twitch. Es que... Que Twitch no se muera. Pero no tiene ulti. Ufa, chaval, la que se libra. Sí, sí, sí. Que Twitch no se muera. Ya, yo no voy a hacer. Es la win condición. O sea, que ese Twitch no muera. No creo que me voy a hacer full utilidad. O no sé, bajarme a hacer con mi cuchilla negra y así, para quitar armadura y... Y ganar tiempo con Ángel, Guardián y Filo y que me tiren cosas y ya está, tío. Muero pues me muero. Que daño no voy a hacer con un 3-8 ya. O sea... No sé si me ponga full build. Te robo un poquito. Ahí está Irelia ahí. No, aquí, aquí, aquí. O sea, no. Ni te rayes. ¿Para qué sirve la amistad si puedes haber sido? Mmm... Estoy más agresivo. Cuidado, cuidado, cuidado. Sí, sí. Tengo que limpiar la cimitarra, por si acaso es que me han caído dos veces. Guardiános de los estrellas. ¿Y Pony? O sea, me lo creo. Avisa del SS. Porque Irelia después de bajar. Cuidado, cuidado, cuidado. Cuidado con Irelia. Va a ir para allá. Vale, no. Está aquí, está aquí, está aquí, está aquí. Está arriba, está arriba. Ahí. Puso el escudo. Va, nos da tiempo. ¿Roteadas? Dime por Dios. Vale, se mata. Vale, 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 vale. Se puede, se puede. ¡No! Porque soy la fe. Va a tirar el SS. Ufa. Bueno, 5 kills ya, tío. No con Dios. ¿Puedo hacer algo? Nada, ha estado bien eso, eh. Estamos recuperando bastante. El SS. Es que, tío, SS va 1-8, tío. Y es que lo que aguanta con el W, tío, no es normal. Ya, pero si este es uno de esos campeones como Maestro y Trindamer, que es en plan de ¡Hola! Estoy aquí, estoy roto. Ja, ja. Venga. Es lo único. Y si la Lulu se queda, se se moviese un poquito más de lo que... Ahora se parece que está moviendo. Pero no pone wards. Hay cero wards en todo el mapa. Ya había no puesto todavía ni un puto wards, tío. Tengo dos ítems. Venga. La Queen la puedo wansotear... Bueno, ahora se ha hecho eso. No sé si la puedo wansotear ahora. ¿Se lleva así la Queen ahora? O... Está... Está borracho. Navaja de asalto igual tiene ella. Yo creo... Yo creo que... Yo creo que está borracho. Tiene ella. ¿O te entra? Pero... Con mucha calma. Si no empiezan a hacerse el dragón, yo no entro. ¿Te vas? Yo no sé nuestra Twitch. Aquí en medio farmeando. Ya, pero que... Es que los dragones hay que pelearlos, tío. Y... Es el único que mete. O sea, tiene que estar. Y el siguiente es el Soul. A ver que es de océano, pero... Océano. Joder de viento. Pero que es el Soul. Ah... Me han hecho la cuca, tío. ¿Sabes que no hay visión? No. Pues si yo no guardia. Siempre estoy yo guardia. Justo me lo han quitado. A ver... Joder... P neta, esclaro. No te acercarme. No puedes ver. Diría el naso. Bueno, es que no tenemos vida. ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? ¿Qué ha sido eso? Pues se ha echado la ulti y ya está. Ya, pero qué pinta tirarse la ulti cuando nos estamos... Da igual. Tiramos nueve segundos Irelia. Bueno, Irelia no es tanto problema. Se dice Juani, que es lo peor. Sería guardar el naso. Tengo ping, eh. Yo voy a guardar el naso. Tengo ping yo también. Ah, vale, vale. Te pongo un... Hay cangrejo, ¿no? Vale, voy a base. Mira, te digo que el Twitch está cerca de estar full build, eh. O sea, tarde o temprano voy a dejar ahí carrilar. Bueno, pero tiene daño al menos. Mira, me quitan el ward. Tío, o sea, me están guiriendo el puto ward cada vez que pongo un ward. Joder, eh, me voy a base que acaban de tirar el torre. Tío, vamos a ver que... Se ha muerto el set. Abajo. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Se lo están haciendo, eh. No, 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 no. Lo robo, bebé. No te rayes. Se me ha ido la Kali a un puto golpe, tío. Bueno, de ellos solo tienen a Sor, la Queen y la Kali. Y la otra también. Pues eso, la Queen y la Kali. Se me ha ido un toque, tío. Drake en un minuto. Además es por el... Toda esta luz estelar me está estropeando el rollo... Y la Kali está en top, tío. Es que es un normal, loco. Ya, y mirad lo peor, no tiene TP. Estoy yendo por detrás. Bueno, vale, vale, vale. Han gastado ultis. Bueno, Twitch también ha tirado la ultis, ¿sabes? La de Serjuani es mucho mejor, eh, que la de Lulu igual, eh. La de Serjuani se unís con a todos, eh, en sinceridad. Es su alma, se la van a hacer. Sí, pero... Ha sido Twitch, ha sido Twitch, ha sido Twitch, ha sido Twitch. Ha sido Twitch. ¿Por qué me ha matado, tío? ¿Por qué me ha matado, tío? No lo sé. Sí, claro. Os puedo pegar la planta, no me jodas. A ver, gilipollas. Pero vamos a ver. Misclick. Sí, pero la teamfairers ha sido por su culpa. Misclick. No le digo nada porque está carrileando, ¿sabes? Pues yo sé que se lo he dicho. Vamos a pegar la planta. A ver. No me lo puedo Scarra a 4. No voy a pegar los slaughterhouses. No voy a crear la planta. Te voy a buscar la planta. Esta partida me parece que va a ser que se va a bella minutos no sé cuántos y va a ser una teamfairer que gane la teamfairer gana. Gracias por el follow Santa Clos. Eh... Yessin, 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 Yessin... Y te voy a cruzar el ser para atras. Buenísima. Z arriba y ya otra. Z se muere. A ver si lo vais a echarse hasta un finito hay que defender la torre. Y se la lleva el Dudu. Hay que defender aquí. No, la TP. Ese TP no se vea nada. No. A menos no tiene dragón de viento, chaval. Si, bueno. A ver, dentro de cada vez es el menos malo que nos podría haber tocado. Pero la audiencia de Juani es calapanto. ¿70? ¿80? ¿90 segundos? Por ahí. A ver. Si vas pues voy porque sigues tomando Zarme y el cabezón. Y la verdad. Yo tendría que comprar, tío. Yo prácticamente. Y nos pegamos en un minuto cuando hay que pegarse. O sea, ¿por qué? Vamos a pegarnos ahora. No me he comprado el GeoGuardian para que no me focuse Ah, espadón, otra vez Ya roté Es que yo, yo al set, tío O sea, igual acabamos de perder ¿A cuántos segundos? Lo primero que se van a hacer, Nathor A ver, no hemos perdido aún, pero si hacemos una teamfight ahora y perdemos No tengo guard A 50 No guard no tengo, tengo el de Vision Así que hay que defender, chico Tú igual defiendes que Twitch limpia esto de aquí Yo con las plumas no tengo fácil de defender Vale, me voy a subir Se lo hemos liado, se lo hemos liado ¿Rotea dos? ¿Acá a ti? No la ganamos ¿Vienes Ángel? Se muere, se muere, se muere Y no me ha quitado ni el Ángel con el escudo de Lulu, chaval De loquísimos Super bien jugado eso Ah, Nathor de tirón, eh, o sea Sí, pero hay que defender a los super minions Yo defiendo, o sea, yo no hago nada ping O sea, ahí tenéis dos y dos carries O sea, ya lo defiendo yo Es una cuestión de tiempo No hay nadie en nosotros Oye, ¿y tú? La gente, cabezón Eh, cuatro segundos, tal O sea, es donde estaría Eh, por favor, Seth, ¿qué haces, tío? No lo sé No sé Yo no tengo gas No sé qué han hecho No lo sé A ver, no lo sé Es que no puede ser, tío Lo del set es... Bueno, es que no tiene razón Tío, tío ¿qué haces pusyando a mí? Es un puto topo, o sea No lo sé Pero hemos marcado ahí de Nathor Y nos hemos quedado yo y yo pegando Y luego que fumo A ver Guarden 15 ¿Sí? ¿Qué quieren? ¿Que entremos otra vez ahí? Yo no voy a entrar solo en modo de carry ¿Vas a despejarme otra vez? No, no, ya que nos ganen Que nos ganen, ya que nos ganen ¿Ahora crees que te voy a hacer caso? O sea, no te chocas en toda puta partida Ya te voy a hacer caso Estoy flipando, chaval Estoy flipando con esta peña, chaval El puto set de los huevos, loco ¿Se hace con Yelmo adaptable? No Y menos contra una Kali No, la máscara bisal pegaría mejor, ¿no? Si tienes una Kali No te da CSMR para nada O sea, tienes una Kali No es una... Mira el ser, mira el ser Buena, buena Buena, no le das a nadie con la ulti Derroteo Me saco el ángel No, 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 no he derroteado Ah, tío, no se puede jugar al LOL Joder, si se puede Pero lo que no sé es lo que hay que hacer Se puede tener una mala partida Pero se puede hacer gilipollas también Y esta es la mía Algo no ha hecho nada Ha hecho 30.000 de daño en set Y que no tiene... Es que otros dicen Eh, no, es que ha hecho más daño Pero ¿qué tiene que ver? Si tú troleas, estás troleando ¿Qué tiene que ver el daño? Es que yo me parto la polla con la peña, tío Es que esta gente es oro Eh, no Esta gente es que diga ¿De verdad estamos en oro? Es que yo no lo entiendo, tío Que yo he hecho una mierda de daño Pues sí ¿Y qué tiene que ver? Pero es que yo me estoy tirando Todo el rato por la Queen No prende el que haga daño A un Lee Shin full tanque A una Kali que tiene Zonies Y a una Sejuani O sea, que no Si yo no me puedo tirar por la Queen Pues solo me tiro por la Queen Y cuela, cuela, ¿vale? Así va a colar, eh Pero es que yo flipo, tío ¿Qué onda? Ahí está Que vas a normales Que decimos que no juego más, eh Ah, vale Que como te has quedado en normales Te he invitado para seguir hablando Pero no Ah, vale Creo que mis colegas Quieren ir al pantano Hemos caído todos en picao O sea, no sé lo que le está pasando al doll Pero te juro que hemos caído todos Del equipo en picao Ha vuelto a bajar ¿De qué? Dani, ha vuelto a bajar a oro O sea, ha vuelto a bajar a oro 4 Y yo no sé No entiendo, tío O sea, no se puede No se puede Con lo bien que estoy tranquilo Jugando al WoW Donde soy el puto amo ¿Por qué vengo a esta puta mierda de juego? O sea ¿Nos hemos estampado todos a ser? Coño No, esto es en latín ¿Y Kaiser? No No ¿Qué ha llegado? Sí, dame tu número Porque te hablo siempre por Whatsapp O sea, por Insta Y es una mierda Eh, te lo paso por Insta A ver, ¿cuándo eras tú? No es número fake Vaya, aunque lo parezca No es número fake ¿Por qué tienes 6, 9, 9, 9? 9, ¿esa 6, 9? Eh, básicamente Un montón de 9s y un montón de 6s O sea, no es fake, es ese Me lo pico porque es gracioso Ah, si ya lo tengo ¿Qué cojones? Yo he puesto ahí pone Xigu Ah, bueno, pues si ya lo tienes ¿Y hemos hablado alguna vez? Sí, dos Este no estaba en Masters Se ha estampado también Se ha estampado Madre mía, la estampadilla Bueno, voy a cerrar esto